¡Gur! ¡Que lo prio te puede cortar! ¡Gur! ¡Sí! ¡Ya! ¡Esperante! ¡Ay! ¡Esa no quiere es parte! ¡Está dura! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! ¡Sí, se corta! ¡Ay, no! ¡Esa no es parte! ¡Esa es la preparación para ti! ¡Esta es duro, coño! ¡Que se falta! ¡Que se falta! ¡Me da, que a mí me gana! ¡Me da, que a mí me gana! ¡Ah! ¡Pasa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mazá aya! ¡Ahora me ya jomazá hay ¡Hindustán que harv yakti ko dina chata! ¡Ya! ¡Améi! ¡Ahora me ya jomazá! ¡Ay! ¡Ahora me ya jomazá! ¡Ahora me ya jomazá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!